Hola Kipex Pues todo bien, me siento bien de lo mal y está cayendo enfrente frío a partir de ahora Ya que hace días atrás terminó el horario de verano Y para rematar se ha retrasado una hora en el reloj Bueno, eso era lo que quería avisarles Y quería avisarles de otra cosa Israel de Monterrey van a jugar contra Tuzo de Pachuca Juegan allá en el estadio Hidalgo Jugamos de visitante Aquí se escribió Dark Luigi Pro Game y Youtube Nos vemos hasta la próxima amigos